Sergio, y el certamen de fútbol en el orden internacional está a flor de piel, se cruzan dos equipos, uno de Uruguay, otro de Argentina, vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de esta Copa Libertadores que se lleva adelante y otros menesteres, hay fútbol y ahí se encuentra nuestro móvil activo deportivo Fernando Gómez. Hola Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena jornada para ustedes, para vos y para Sergio también. Vos decías muy bien, el fútbol es lo que se tiene más activo en este momento, la Fórmula 1 terminó, el tenis también ha terminado, salvo con un torneo challenger, la NBA en Estados Unidos está teniendo algún tipo de actividad y los torneos de fútbol europeos, sí, ya están en funcionamiento y por supuesto las Copas también europeas, llámese la Champions, pero también en nuestro continente hay fútbol ya en varios de los países locales, cada uno en su ambito y también en el segmento internacional. En lo que ocurre en la Argentina, los más convocantes, River y Boca, tuvieron jornadas de empates ambos equipos, Boca estuvo con un partido ante Arsenal que por supuesto tanto River y Boca estuvieron con equipos mezclados titulares y suplentes porque van a tener que afrontar compromisos internacionales por la Copa Libertadores en la próxima semana que ya te paso a ver el detalle, pero Boca Juniors ante Arsenal se le escaparon dos puntos realmente del equipo de Russo faltando nada, prácticamente el tiempo de descuento donde Arsenal aprovechó la oportunidad y de esa manera el equipo del viaducto se llevó un punto de la bombonera que no es nada mal, no está para nada, para nada mal, sobre todo teniendo en cuenta el presente tanto de Boca como de Arsenal en el campeonato argentino que ya ha comenzado la segunda etapa, ya pasó en la primera etapa obviamente en la que había la clasificación para los que iban por las copas y por los que no iban por las copas. En el caso de River y Boca están en lo que son las zonas campeonatos para que los dos finalistas de ambas zonas de la A y la B van a estar disputando el derecho para ir a Libertadores y en donde Boca y River van a estar jugando clásico en la cuarta fecha, aquí sí puede haber cruces de equipos grandes en esta fase del campeonato. Y el otro que jugó también, pero ya no el sábado como estamos viendo las imágenes de Boca, pero sí de River ayer ante Argentinos Juniors, también empató en un partido que iba victorioso el conjunto de Marcelo Gallardo, pero Argentinos Juniors fue mucho más efectivo, estuvo realmente muy aplicado, atento, le cortó el funcionamiento, al equipo River Platense y por eso Gallardo se fue, realmente con una cara de mucha preocupación, aunque hay que tener en cuenta, como mencionábamos ante Horacio, que tanto River como Boca mezclaron titulares con suplentes, por eso los equipos no tienen el mismo funcionamiento cuando tiene ya un plantel mucho más aceptado con los 11 titulares habituales. Pero nos vamos del fútbol doméstico y siguiendo hablando de Boca y de River, tenemos que hablar de Copa Libertadores, como vos mencionabas al principio. Y el equipo de Ruso va a tener un choque realmente interesante ante Racing Club de Avellaneda el miércoles, en donde Boca llega mucho mejor, Racing no la está pasando nada, pero nada bien, está en la zona complementación en el torneo local y en Copa Libertadores ha pasado con algún susto, pero de cualquier manera partidos son partidos y veremos Boca y Racing qué es lo que pueden dar en el ida y vuelta para ver quién pasa de fase. Y en el caso de River va a estar jugando con Nacional de Uruguay. ¿Cuándo juega contra Nacional de Uruguay? El miércoles, en un partido que es muy caro los sentimientos de Gallardo, porque Nacional fue su primer equipo que dirigió y a quien sacó campeón en la vecina orilla. Así que hay que decirlo, es un partido realmente que tiene otra significación para el director técnico argentino, que irá obviamente River con todo lo que tiene, con todos sus titulares, a ver si puede sellar una buena actuación y pasar de ronda. Recordamos que tanto Boca y River son los principales animadores de la Copa Libertadores y por eso son los que más y mayor atención están acaparando en el torneo continental. Gracias Fernando, querido. Un abrazo grande, cuídate. Hasta la próxima. Bueno, muy bien, ahí estamos con el reporte deportivo del orden nacional e internacional. ¿Un poquito empató? Y estamos ahí complicados. Vienen los de Racing que ya no están haciendo hula hula, como están agrandados. Claro, un académico grande. Bueno, hay que ver qué es lo que acontece ahí. Y bueno, el debate rioplatense entre el nacional de Uruguay y el equipo de Núñez, estamos hablando de River Plate. Vamos a ver qué es lo que acontece. Continuamos con más... ¿De qué equipo es usted? Boca. No lo demuestra muy ferviente. No, porque no soy fanático del fútbol. ¿A usted no le gusta la pelota que rueda? Sí, me gusta jugar. Lo que sí no... Ah, ¿le gusta jugar fútbol? ¿De qué juega? ¿De dos? ¿De cuatro? ¿De cinco? De siete, juega. ¿De siete? Sí, señor. ¿El puntero allá adelante? Sí, señor. ¿Once o siete o nueve? Ah, sí. Siempre adelante. ¿Es de desbordar usted, pique corto y rápido? Sí, señor. ¿Y tiene el centro? Tipo gareca, sí. ¡Qué grande, papá! Señores, hay más en esta edición. Incomprobable. No tengo ningún video, nunca lo vi. Pero bueno, hay más en esta edición del Explorador. Gracias.